Contanos tu experiencia, ¿cómo te fue? Que fue fantástico, ¿no? Claramente, una experiencia, tu primera participación. No escucho. Bueno, aunque no escucho mucho lo que dicen, les cuento que me imagino lo que deben querer saber de la experiencia. Fueron tres días más, desde que llegamos, muy buena, acá compartiendo con los chicos, en el campeonato mundial que se está haciendo en Hungría, en Cegues, en la ciudad. un campeonato que la verdad que impensado, están todos los países, todos los idiomas la verdad que muy contenta, mi primera experiencia donde fue muy lindo el proceso hasta llegar acá el haber compartido con un montón de personas este anhelo y bueno, la ayuda que recibí también, un montón de gente, el aliento hoy tuve mi última carrera fueron tres, primero me tocó en el tercer hit representando obviamente a la Argentina y después pasé a semifinales y de semifinales pasé a final B tenemos dos finales, final A y final B la final A es siempre de las más rápidas, obviamente y la final B de las que no somos tan rápidas como ellas así que contenta porque mantuve el tiempo que estuve haciendo las tres regatas y bueno a seguir laburando para para trabajar hasta hasta el próximo mundial si tenemos la posibilidad de poder participar y y ver si estamos más a la altura de las chicas no sé si por ahí se escucha o si sigue cortado no, se escucha perfecto perfecto, estamos recibiendo perfecto desde Hungría, Mariel bueno, me imagino que ves una experiencia es inigualable, hace seis meses estabas de odontóroga, acá a la vuelta de nuestra radio en el centro médico de Rivadavia y hoy ha cambiado tu vida y sos la única mujer representando a la Argentina ah, sí, estaba con sí, sí, tal cual lo que con lo que decía Ariel acá estamos compartiendo también con los chicos los convencionales con todos los chicos que fueron a Lima también en el en el mismo húngalo, le digo yo los chicos todavía tienen que seguir corriendo porque ellos tienen otras otras pruebas K4 ahora justo va a correr Agustín Bernice mil metros así que bueno el que lo quiera ver está por por correr pero bueno es una experiencia inconfundible incomparable realmente uno se siente cómodo muy aceptada por el grupo el entrenador los entrenadores y la verdad que parecía todo imposible uno ver las cosas por televisión a esta gente que rema que voy a decir nunca acá y sin embargo bueno la vida me permitió llegar con mucho esfuerzo y con mucha ayuda de bueno de Mabel Borga que me ayudó de Alejandro que no tengo la oportunidad de verlo toda la semana pero cuando nos toca entrenar con él nos da firme y bueno con mis dos compañeros Ariel y Lucas Lucas consiguió la plaza a Tokio en su categoría y bueno Lucas y yo estamos en Ariel está muy bien también con los tiempos en canoa y bueno yo en Cali 3 que creo que no había venido una chica en esta categoría así que bueno imagínense que la más rápida hace 47 segundos es de Uzbekistán y yo estoy en 54 así que hay que mejorar un montón hay una brecha en el medio grande pero bueno en el medio sí hay un montón de competidores ahora vamos 25 países en mi categoría así que bueno contenta y disfrutando porque la verdad que no se puede explicar vivirlo y contarlo la verdad que es increíble muy lindo totalmente y como nos trató Hungría bien la pista bien el país bien la organización del mundial hasta ayer hubo viento en contra y hoy y ayer y a partir desde a la mañana sí hubo cambio el viento y nos hizo pista a favor viento a favor y bueno el grupo en sí el viento hay gente que le favorece para lo que es las velocidades te conviene pero bueno a mí por ejemplo el viento un poquito viento en contra me viene mejor para más estabilidad pero hay que hacer más fuerza obviamente y no el clima excelente calor como corresponde mucho calor pero siempre bien hidratado acá siempre hay agua todo natural todo sano no te van a vender nada raro en el mundial y y no y podías terminar tu regata y seguir compartiendo y mirando la regata de los demás todo bien organizado la gente en Hungría vive esto como si fuera una cancha de nivel central es así bombo platillo llevan banderas se quieren tirar del agua o sea es una cosa impresionante por él que tuvo oportunidad de verlo por YouTube se enloquecen un saludo de los demás son de los demás de los demás que se le gustan es un saludo Gracias.